Considero que la juventud merece una oportunidad. Merecemos la oportunidad de mostrarle que también tenemos nuevas ideas, también tenemos capacidades y ganas de hacer un cambio empezando por donde somos. Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Lisbeth Ramírez, candidata del Partido Verde Ecologista de México a diputada local por el Distrito 14 con cabecera en Tula de Allende. Entrevista Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga Lisbeth Ramírez, candidata a diputada local por el Distrito 14 con cabecera en Tula. Mujer profesionista, licenciada en enfermería con una especialidad en enfermería quirúrgica. Una mujer apasionada por el baile, luchadora social, también me encanta el deporte. Lis, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, cuéntanos, ¿qué te impulsó a ser candidata a diputada local? Desde mi trinchada en la enfermería he vivido la experiencia muy de cerca con los pacientes en los sectores públicos, las deficiencias de insumos inmateriales. Es por ello que yo quería alzar la voz y quiero ser la voz de algunos de mi comunidad y hoy que tengo la oportunidad quiero ser su voz y representante por ellos. ¿Qué es eso que te motiva día a día? Día a día me motiva el hacer un cambio por donde estoy. Me motiva mi familia, me motiva mis hermanos, mis padres. Tengo un hermano pequeño y amaría que su desarrollo a siguientes generaciones fuera increíble. ¿Cuáles son tus principales ejes de campaña, tus propuestas? Mi eje de campaña principal es el medio ambiente. Contribuir al medio ambiente y al desarrollo sustentable es la base primordial para el desarrollo de nuestra comunidad. ¿Cuáles consideras que son las tres principales necesidades del distrito? Ok, una de las principales es la salud. Como les comentaba en un inicio, he sido partícipe de las necesidades que hay dentro de los sectores públicos. La educación es algo que a ras de piso de lo que ya hemos trabajado, en lo que ya llevamos de campaña, me he dado cuenta que la gente tiene muchas preocupaciones y los entiendo porque es la preocupación principal para las siguientes generaciones. Seguridad es un tema muy... El seguridad sigue siendo el tema número uno con el que hemos estado trabajando dentro de los municipios que me compete. En los recorridos, cuéntanos, ¿qué te dice la gente, qué te pide, cómo te ha ido? Me han recibido muy bien. Yo creo que están muy interesados en que ven a la juventud, nos ven mujeres. Les encanta escucharnos y escuchar nuestras propuestas. ¿Cómo ves a los candidatos de los otros partidos? Muy bien, los respeto mucho. He tenido la oportunidad, el 10 de abril tuve la oportunidad de conocerlos en el debate. Respeto mucho, respeto su trayectoria. Sin embargo, veo que son candidatos que no están comprometidos con el medio ambiente. Te voy a hacer unas preguntas rápidas para que no hacerte, ¿vale? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Infectología clínica. ¿Tu pasatiempo favorito? Bailar, hacer deporte. ¿A qué le temes? A la pérdida de un familiar. ¿Cuál es tu película favorita? Soy muy versátil, me encanta mucho terror, amor. Cuéntanos tres logros personales. Mi licenciatura en enfermería, mi especialidad y mi desarrollo profesional que llevo a mis 25 años. ¿De qué te arrepientes? No me arrepiento de nada, sin embargo, considero que las experiencias buenas y malas me han ayudado a seguir hasta donde estoy el día de hoy. ¿Qué es lo que más te gusta en general del Distrito 14? Me gusta su gente, me gusta el confort que se siente alrededor, que somos una zona turística, una región en donde debemos trabajar para poder sacar la flota. ¿Cuál es tu comida o tu ojito favorito? Amo las enchiladas y los taquitos al pastor. Descríbete en una palabra. Una mujer con don de servicio. ¿A quién admiras? A mis padres. Cuéntanos, ¿por qué deberían votar por ti? Considero que la juventud merece una oportunidad. Merecemos la oportunidad de mostrarle que también tenemos nuevas ideas, también tenemos capacidades y ganas de hacer un cambio empezando por donde somos. ¿Algún mensaje final que quieras mandarle a quienes ven o van a ver esta entrevista? Los invito a que analicen su voto para este 2 de junio, a que se llenen de energía que transforma porque recuerden que el futuro de la 4T es verde. Muchísimas gracias. Gracias. Descubre la exclusividad en cada página de First Class & Politics, la revista más destacada de la ciudad. Únete a la experiencia First Class, la revista más importante de Hidalgo. Llámanos al 771-219-8211 y forma parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!